La lucha de la arena, que yo no he visto nada hoy La lucha de los niños, la verdadera Que un hombre aquí ve, que un hombre se vea En este mejor sentido, a toda paz Que yo no he visto nada, que yo no he visto nada Que yo no he visto nada, que yo no he visto nada La lucha de los niños, la verdadera Que yo no he visto nada, que yo no he visto nada Que yo no he visto nada, que yo no he visto nada Que yo no he visto nada, que yo no he visto nada Que yo no he visto nada, que yo no he visto nada Que yo no he visto nada, que yo no he visto nada Que yo no he visto nada, que yo no he visto nada ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!